Hola gente, ¿cómo va? ¿todo bien? Seguramente algunos se preguntarán ¿por qué han desaparecido algunos videos en el canal? Básicamente, los saqué de este canal y los pasé a otro canal que no están subidos, obviamente, pero los voy a subir próximamente. Quería hablar acerca del canal un poco. Es que básicamente la gente que normalmente ve mi canal puede ver que hay bastantes videos y directos de archivo. Esto va a ir cambiando. Obviamente voy a subir archivos, voy a hacer directos de archivo, pero no con la misma frecuencia que solía hacer antes mi canal, que era un video todos los días y directo de archivo todos los fines de semana. Los videos de polémica del bar los he sacado básicamente no, porque me afecten en absoluto las imbecilidades que dice algún infeliz, que son muchas, pero bueno. Lamentablemente hay gente que las ensambla en un lugar y bueno, ¿qué se le va a hacer? Si la madre y el padre no querían, no se le puede hacer nada. Obviamente no me afectan en absoluto los comentarios. Lo saco más que nada porque no tengo ganas que luego otra persona quiera responder por mí porque pasó. Hay gente que responde por mí y se enoja porque realmente la otra persona entiende que esto es un trabajo muy manual y muy obsoleto porque todos los archivos que muestro son propios míos. Se basaron de analógico a digital, se mejoraron la imagen. Necesita Mauro Viale, por ejemplo. Se parece a Mauro Viale, no sé quién es. Bueno, dejando los chistes. Entonces, ya saben que es muy difícil conseguir estos materiales y estos materiales no es que yo los he comprado buscando por Miguel Bar. No, no. Yo he buscado la cinta original, la cual quienes hicieron ese material les importó poco y nada y yo tuve que recuperarlo. Ahí está Calculin, por ejemplo. Sigue tirando chiste el chabón. No, pero hablando posta. Entonces, nada. Los voy a subir a otro canal. Más adelante, no sé cuándo. Quizás lo suba acá de vuelta al canal, ni idea. Si lo subo van a ver mi hermosa jeta. Si lo subo acá en el canal. Y si no, lo subiré más adelante en otro canal. Nada. O sea, pero básicamente el motivo es básicamente porque se está calentando mucho la gente. La gente realmente, la gente posta. No se banca que estén puteando al otro. Que está perfecto, pero yo creo que acá en internet es básicamente como la calle más peligrosa que te puedas encontrar en tu vida. O sea, te vas a encontrar con cada ser místico que decís. No puedo creer que exista este ser, pero existe. Obviamente, hay que tener mucha cabeza. Yo vengo subiendo videos de que tengo 12 años. O sea, la cabeza la tengo bien puesta. Y sé que no me van a descolocar. Pero sé que está descolocando mucho a la gente los comentarios. Y no son comentarios así nomás como boludo, puto, trolo. Son comentarios con bastante odio cargado que no sé por qué la YouTube los permite. Pero si vos lo decís, básicamente al día siguiente está cayendo el escuadrón SWAT a tu casa a ponerte un FAL40 en la cabeza. No sé si existe el FAL40, pero bueno. Por decir esa palabra. Pero bueno. Yo para evitar que la gente se siga caldeando. Decido quitar los videos y subirlos a otra plataforma. Obviamente, la marca de agua va a estar porque es mi trabajo. Porque son mis archivos. Porque yo me he encargado de digitalizarlos. La cinta original de analógico a digital. Y eso lleva tiempo. Porque si la cinta dura 40 minutos, tengo que estar 40 minutos. Controlando que la máquina que está reproduciendo. Que es una máquina más profesional. No es una videocasetera. Es una otra máquina. Que esté funcionando bien. Que no esté enrollando mal la cinta. Porque la enrolla mal, se digitaliza mal. Y además, una vez que esa cinta obtuvo una reproducción. La siguiente reproducción va a tener menor calidad. Y así sucesivamente hasta perder por completo la calidad. ¿Ok? Entonces, lleva un trabajo bastante arduo. Encima, las máquinas son viejas y funcionan mal. De golpe se traba y te dejes pausar. Retroceder. Volver a digitalizar. Y una vez que terminas de digitalizar. Agarrás todos los cortes que hubo. Los editás. Una vez que terminas de editar todo eso. Y juntás toda la película en una. Sin que se noten tanto los cortes. Editás la imagen y editás el sonido. Una vez que editás todo. Tenés que hacer el guión. Contextualizando lo que vamos a ver. Porque a ver. Yo sé que si ustedes vieron Polémica del Bar. Seguramente sepan quiénes actuaron. Quiénes trabajaron. Quiénes participaron. Pero hay mucha gente que no lo vio. Y hay que tener un contexto. Explicándole a la gente qué era Polémica del Bar. Por dónde se emitía. Quiénes actuaban. Etcétera. Entonces creo que es muy importante. Dar un contexto. De lo que vamos a ver. Porque si no. Yo con mi archivo que tengo armenio. Árabe y ruso. Te lo tiro así nomás. Y adivinan qué es. Obviamente yo tampoco sé mucho del archivo árabe. Armenio y ruso que tengo. Porque no. No sé si lírico. No sé. Urdu. Que es el. Tengo cintas que están escritas. Creo que en Urdu. O en Persa. No sé. La verdad. Esa es la aposta. Pero bueno. Nada. Eso es para informarles. Que nada. Todo va a estar subido seguramente en un canal secundario. Que le estoy dejando acá el. El link. Por si quieren visitarlo. Obviamente. No va a ser al instante. No es que. Hoy los borro. Y ya está. No. Va a llevar su tiempo. Obviamente. Porque. Háganse una idea que. YouTube. No me paga. O sea. Si YouTube me pagaría. Los dejaría acá en el canal. Los subiría al toque. Y ya está. Yo tengo que. Tengo que mantener a mis pokémones. No queda otra. Pero hay que mantenerlos. Y nada. Hay que mantener a Pikachu. Y ahí a Raichu. No. Pero. Posta. Si YouTube me pagaría. Creo que subiría mucho más rápido los videos. Porque. Obviamente. Cuando hay plata. El mono baila. Pero bueno. Obviamente. Tampoco voy a pedir que la gente me dé plata. O sea. No. No. No me parece. Mendigar. Obviamente. Hay gente que lo hace y está perfecto. No hay ningún drama. Cada uno hace lo que quiere con su canal. Obviamente. Yo. Obviamente. Hago lo que quiero. Se me cortó la transmisión. Porque le di espacio. Ahora si le doy espacio. Esto no va a ocurrir. Pero bueno. Ahí está. Ahí está el espacio. Viste. Ahí. Me dejó de joder el espacio. Pero yo hago lo que quiero en mi canal. Subo jueguitos. Y subo archivo. Ya está. No hago mucho más. No bailo en bolas. Pero bueno. Nada. Eso era para informarles. Acerca de los videos de Polimía de Mar. Y lo que se viene en Ferroc. Espero que tengan una excelente tarde. Y nos veremos la próxima. Chau chau.